El Hostal Paula está situado en Ripoll, a 36 kilómetros de Fontromeu. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones del Hostal Paula. Se facilita aparcamiento privado. El establecimiento también cuenta con recepción 24 horas. El Hostal Paula se encuentra a 33 kilómetros de Puigcerda a 20 kilómetros de Camprodon y a 58 kilómetros del aeropuerto de Girona, Costa Brava. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.